El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, expresó que Asia va viento en popa en su desarrollo deportivo y como prueba fue la actuación de sus atletas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bach asistió a la Asamblea General del Consejo Olímpico de Asia celebrada este fin de semana en Da Nang, Vietnam, e informó este lunes el comité en su página web. El máximo dirigente del olimpismo mundial destacó que las naciones de Bahrein, Jordania, Taikistán, Singapur y Vietnam, ganaron por primera vez una medalla de oro en Río 2016 en la historia de Juegos Olímpicos. Thomas Bach estuvo en la ceremonia de inauguración de estos Juegos y finalmente se dio tiempo para presenciar competencias en los deportes de combate, jiu-jitsu y mua-tai. Notimex